Un total de 109 productores en Marsella se han beneficiado con la expedición de guía sanitaria de movilización de animales en la oficina del sector agropecuario de la Alcaldía Municipal. En la actualidad se está llevando a cabo la ejecución de un convenio que se firmó con el ICA, el cual es de gran beneficio para los productores pecuarios, especialmente para aquellos que tienen ganado, porcinos, equinos. Acá estamos beneficiando aproximadamente unos 250 productores para que aquellos puedan expedir las guías de movilización sin tener que ir al municipio de Dos Quebradas, esto mitigando un tema de riesgos, de tiempo, de plata también, digámoslo así. Entonces, sin duda es una gran gestión que hizo la Alcaldía Municipal Marsella Unida y Segura y obvio que también con todo el empeño y liderazgo que tuvimos desde la dependencia del sector agropecuario para que dicho convenio se pudiera llevar a feliz término. Y bueno, y es hacerle la invitación también a todos los productores que todavía de pronto, que en algún momento requieran de dicho servicio, acá en la Alcaldía Municipal y especialmente en la dependencia del sector agropecuario, le está prestando el servicio para que puedan sacar sus guías de movilización. Con una importante destinación de recursos se pudo concretar esta iniciativa que disminuye los costos de desplazamiento de los productores y agilizar los procesos de comercialización de sus productos. Es de resaltar de este importante convenio el aporte que se hizo por parte también del ICA, que fueron de 18 millones de pesos y 77 millones por parte del municipio, este con el propósito de brindar un servicio adecuado, oportuno a los pequeños productores pecuarios del municipio. También en el convenio se prestan los servicios de verificación del inventario y asentamiento de animales, que son atendidas las solicitudes de código de registro del ICA para predios pecuarios, el asentamiento de marcas de ganado y registro único de vacunación e identificación. Es muy, muy bueno tener las guías de movilización aquí propio en el pueblo, sobre todo en el tiempo, en el transporte, por la facilidad, por la economía, la rapidez, la urgencia hay veces de tener que transportar animales de un momento a otro, que hay que hacerlo. Entonces yo diría pues que ojalá ese convenio nos dure harto tiempo. Yo como productor doy los agradecimientos, primero que todo la UMATA, la alcaldía y al ICA. Me parece que es fundamental para los que tenemos producción pecuaria que exista el convenio, porque pues hombre, nos facilita mucho, digamos, la sacada de guías y todo lo que tenga que ver con el ICA, porque pues movilizarnos a otra ciudad como nos ha tocado estos días anteriores a Pereira es complicado, pero para mí es importantísimo que exista el convenio.